Sí, para asegurar la calidad de atención a nuestros niños, la Fundación Teletón creó una institución educativa dirigida a formar profesionales con alto nivel académico y sentido humano capaces de ser parte del sistema de rehabilitación privado más grande del mundo. Actualmente la Universidad Teletón imparte las licenciaturas de terapia física y terapia ocupacional que se cursan en 10 semestres y cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. Para ingresar a estas carreras profesionales se necesita aprobar el examen CENEVAL exam 2 y este proceso está supervisado por la SEP. Asimismo, los aspirantes deben de acreditar exámenes de carácter psicológico, de valores y habilidades con el fin de cumplir íntegramente con el perfil humano y profesional que exige la institución. Además, la Universidad Teletón cuenta con cinco posgrados que están respaldados por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estos son especialidades en medicina de rehabilitación y en oncología pediátrica, cursos de posgrado en alta especialidad en rehabilitación pediátrica, en rehabilitación pulmonar pediátrica y en medicina de electrodiagnóstico. Con el fin de contribuir al país, la Fundación Teletón México beca en su totalidad a los médicos durante su formación de especialización o posgrado. También, la Universidad Teletón imparte cuatro licenciaturas en línea. Administración, Pedagogía, Psicología Organizacional y Administración en Tecnologías de la Información. Estas licenciaturas están avaladas y reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. En la Universidad Teletón no sólo se forman profesionales que atienden con excelencia y respeto a nuestros niños con discapacidad, cáncer o autismo, sino que también nos permite aportar a diferentes instituciones de salud de nuestro país los conocimientos que de ella emanan.